Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Gira aquí en DeporteandoTV.com. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, un invitado campeón de América, vistiendo la camiseta del Once Cada de Manizales, pero vamos a saludar a nuestros compañeros del día de hoy. Ruth Belfranco, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos, Guillermo, para ti, para nuestros invitados y para todos los televidentes, los seguidores en redes sociales. La verdad es que los personajes del fútbol, los referentes, los que han pasado la historia, como nuestro invitado, siempre serán el motivo de consulta, siempre serán abordados por medios de comunicación, porque quedaron en la huella del fútbol colombiano y quedaron en la impronta del Once Cada. Julio César Orozco, director de comunicaciones del Once Cada de Manizales. Julio, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros en De Gira, en DeporteandoTV.com. Hola, Simón, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes, para nuestro invitado y desde luego para mi colega Ruth Belfranco. Es un placer a mí poder dialogar con ustedes y con una persona que admiro, con un deporte que será inolvidable para la gente especialmente seguidora del Once Caldas. Y, hombre, pues muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, y el invitado, como lo pueden ver, es Rubén Darío Velásquez, jugador que pasó por Once Caldas, por Cortuluá, Atlético Nacional y otros equipos del fútbol colombiano. Rubén, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su tiempo aquí con nosotros. Sí, muy buenas para usted, para Rubén y aquí las personas que nos acompañan en este programa. Bueno, Rubén, ¿en qué parte de Colombia se encuentra y cómo la ha estado pasando durante este tiempo de cuarentena? Estaba aquí en la ciudad de Medellín y, como hablaba con Rubén, un poco molestando con el tema de Francisco Foronda, que lo había sacado del pueblo de él. Yo estoy viviendo aquí en el municipio de Girardota, en Medellín. Rubén. Es que, Rubén, ¿alcanzó a vivir con Foronda unos días, contando hace poco en Caracol Deportes, lo que le pasó, lo que alcanzó a vivir en el tema del COVID-19? Sí, Rubén, estuve dialogando con él sobre ese tema y de lo que es este virus, que esta pandemia que está sufriendo todo el mundo y saber qué le sucedió a un compañero y a un gran amigo como él es Francisco Foronda. Rubén, pues para mí es un placer dialogar con usted, podernos encontrar de nuevo. La verdad que en mi profesión como periodista y sobre todo como aficionado al fútbol y seguidor del Once Caldas, pues disfruté mucho todos los logros que usted y un grupo de colegas de futbolistas le dieron al Once Caldas y al fútbol colombiano. Cuéntenos, en principio, ¿qué pasó después de que usted dejó las torlas blancas? Julio, buenas, buenas tardes. Después de que salí del Once Caldas, tuve la oportunidad de seguir jugando al fútbol con el Real Cartagena. Estuve el primer semestre cuando se abrieron las inscripciones de los jugadores libres y de ahí el segundo semestre lo estuve en Colón, la provincia de Santa Fe en Argentina. De ahí luego pasé por el Deportivo Cali. De Cali estuve en Tunja con Boyacachico en el 2008. Salimos campeones con este grupo y ya en el 2009 dejé de la participación del grupo profesional. Bueno, y en el paso por Contuluá, recuerdo yo especialmente haberlo visto jugando también Copa Libertadores. Sí, con Tuluá, cuando salí del Once Caldas, el Caldas quedó jugando la Copa Libertadores de ese año 2002 y yo me fui a la ciudad de Tuluá a participar de la Copa Libertadores con otro club. Sí, es que Chusco siempre ha tenido, desde que llegó al equipo de Once Caldas, por eso se formó acá y porque es un profesional absoluto ganador. Es que, querido Chusco, ni el fútbol los deja a ustedes, ni ustedes dejan el fútbol, porque estoy seguro que colgó los guayos profesionalmente, pero sigue jugando recochitas y como lo invitaron a la Copa a la parte de la final, tantos partidos, tantos amigos que le deja el fútbol, sigue vinculado con ellos. Sí, ya ahora la vinculación ya más del fútbol es el fútbol aficionado, con otros exjugadores, campeones de Copa América, jugadores que también tuvieron la posibilidad de estar con Deportivo Cali en Copa Libertadores en el mismo año que nosotros estuvimos, que es el caso de Pelusa Pérez, Freddy Grisales, Willer Valencia, hay otros jugadores que se me escapan los nombres y aquí salimos a divertirnos y aprovechar el ratico que tenemos, porque ya cada uno tenemos otras cosas para hacer y otros trabajos, algunos siguen con el fútbol, yo en la parte del fútbol sí no, como que no me pico ese bicho y lo tengo muy aparte, lo sigo, pero no como para ejercerlo como trabajo, pues ahora pues en el momento. Rubén, usted, si no me equivoco, usted llega a Nacional en el año 95, ¿cómo fue llegar a ese equipo y quiénes conformaban esa escuadra en ese año? A ver, yo llegué al Atlético Nacional en el año 93 a divisiones menores, yo hice el paso de la escuela de Doña Hilda de Maturana, que ya no está con nosotros y tuve la oportunidad de llegar en el año 93 a divisiones menores al Atlético Nacional, debutó con Nacional en el año 95 y jugadores de, con jugadores de mucho renombre, estaba en ese tiempo Víctor Aristizábal, Luis Carlos Perea, José René Higuita, Alexis García, John Jairo Trelles, estaba Luis Miguel Asprilla, había una cantidad de jugadores, Chicho Serna, el difunto Carepa Gaviria, el difunto Juan Guillermo Villa, José Fernando Santa, que eran los jugadores que eran más reconocidos por el tema de estar participando en selección. ¿Y cómo fue llegar y encontrarse con todos esos grandes jugadores? ¿Cómo los recibieron? ¿Se pudo acoplar fácilmente al grupo, siendo usted el primer equipo profesional en el que estaba? Al principio siempre llega uno como mirando a ver qué es lo que sucede, cómo te van a recibir. Gracias a Dios yo me encontré con grandes jugadores y grandes personas. Primero personas que jugadores. Alexis García, John Terrera, Luis Carlos Perea, jugadores ya mundialistas. A mí y a las personas que llegamos nos trataron de la mejor forma. Nos trataron como uno más en el grupo y todo fue muy fácil y eso ha sido algo que ha caracterizado el Atlético Nacional. Bueno, Chusco, porque es que obviamente que uno en el radar no tiene la época del Atlético Nacional con el equipo 11 de Caldas. ¿Qué técnicos lo marcaron? ¿Quiénes fueron los orientadores a los que más había perdido Chusco? Yo tuve pocos técnicos porque en los equipos donde más tiempo estuve son equipos de mantener mucho los técnicos. No debe estar cambiando. Cuando estuve en Atlético Nacional estaba el profesor Juan José Peláez y cuando llegué a la ciudad de Manizales llegué con Javier Álvarez y ya el tiempo que estuve en Manizales que fueron ocho años y medio tendría cuatro o cinco técnicos. Creo que son cuatro. Uno que Javier Álvarez que sale por el tema de selección de ahí llega Alexis García a cada uno se le aprende se le aprende algo con Alexis García y con la gente que llegó el preparador físico la condición mía física en ese tiempo mejoró mucho. Lo percibí pues en ese momento y ya cuando llegó el profesor Luis Fernando Montoya llegó casi que con el mismo cuerpo técnico que estuvo Alexis García. Entonces para mí fue muy fácil acomodarme al esquema de cada uno de ellos porque venían casi todos o casi todos no todos venían de la misma escuela de sesión de Jaime de la Pava que venía de la escuela de América. Porque Javier Álvarez Alexis García Juan Eugenio Jiménez y el profesor Luis Fernando Montoya ya vienen de la escuela de Atlético Nacional entonces no había mucha diferencia. Bien, señores vamos a una pausa aquí de gira y ya regresamos con mucho más. Somos docentes investigadores innovadores vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Quédate en casa Kiski Riski El sabor que te gusta más llega hasta tu puerta Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado Por cada pollo te regalamos dos consomés tres cuarenta y ocho sesenta y ocho sesenta y uno y tres trece cuatro cincuenta y siete cuarenta y seis dieciocho Kiski Riski es el sabor que te gusta más Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento así podemos disfrutar de más parques ciclovías centros peatonales y seguridad en las calles recibe hasta el quince por ciento de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia dos mil diecinueve hasta el treinta de junio Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp tres trece siete diez veintiocho setenta y ocho o escribir al correo electrónico asuntostributarios arroba pereira.gov.co Pereira Gobierno de la Ciudad Capital del Eje AINCA Seguridad y Protección Limitada Protegemos Bien Estamos presentes veinticuatro horas siete días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con AINCA Seguridad y Protección Limitada Todo el mundo está bien protegido siempre Marci Pollo Marci Pollo es el mejor pollo y mucho más platos a la carta almuerzo ejecutivo cafetería y la mejor atención Marci Pollo en el Parque Lago Carrera Octava Calle 25 Esquila Domicilio 325 0213 y 333 4970 Marci Pollo Regresamos aquí en The Gira en Deporteando TV.com Estamos con Rubén Darío Velásquez uno de los hombres que obtuvo la Copa Libertadores con el once calas de Manizales y le quiero empezar a tocar un poco ya ese tema de la Copa Libertadores específicamente Rubén usted nos contaba al principio que primero estuvo con Cortulúa en el año 2002 en la Copa Libertadores les tocó un grupo muy complicado con el River Plate y el América de México y Talleres de Córdoba ¿Qué tanto le sirvió esa experiencia sobre todo con esos equipos tan grandes para luego enfrentar a los grandes equipos sobre todo de Brasil que tuvieron que enfrentar con el once caldas Rubén? Para mí fue algo especial sin embargo pues con con el once caldas tuve la oportunidad de jugar la la copa con Mebol que creo que así se llamaba que fue con Santos de Brasil que perdimos apenas en la ciudad de Manizales con el once caldas en el año 99 también estuve en la Copa Libertadores nos tocó River Plate y si no me equivoco es Vélez o Vélez de Argentina y Deportivo Cali y Deportivo Cali entonces también fue un grupo complicadito pero pero uno de cada cosita va aprendiendo yo creo que estos partidos con este tipo de equipos con el nombre que tienen internacionalmente eso te te da un poquito de más grandeza a la hora de ir a enfrentar ese tipo de partidos y y todo es irlo saberlo llevar dentro del terreno de juego y y y hacer lo que lo que uno sabía hacer dentro de dentro de sí y en beneficio del equipo que que siempre fue lo que nosotros buscamos Rubén ¿qué hizo tan exitoso ese grupo esa nómina del Once Caldas que consiguiera el título del fútbol colombiano en el año 2003 y que en el año 2004 siendo un muy buen equipo el objetivo en la Copa Libertadores era llegar a la segunda ronda y terminó siendo campeón de ese torneo continental yo le le atribuyo todo esto a a lo que fue el Caldas años atrás yo creo que desde el año 97 que yo llegué a la ciudad de Manizales y sin quitarle el crédito a los otros compañeros excompañeros que que estuvieron mucho antes que que yo en la ciudad de Manizales es un equipo que se caracterizaba por jugar bien al fútbol o siempre se ha caracterizado por eso esa es la exigencia de la gente de Manizales de Mincha de que el equipo juegue bien al fútbol y y venían a esa escuela porque comparte alcancé a compartir con Robeiro Moreno que fue uno de los es uno de los jugadores insignias del club Juan Carlos Senado Weimar Villegas Francisco Boronda Edwin Congo Sergio Galván Arnujo Valentier uno se caracterizaba porque eran jugadores que les que les gustaba mucho tener la pelota jugar bien no recuerdo que Boronda nos decía nosotros en el camerino hoy ganamos 3-0 y esa era la insignia de nosotros siempre decía 3-0 3-0 y y prácticamente lo que fue después del año 97 que fue complicado porque solo empatábamos y terminábamos ganando penaltis ya en el año 98 el equipo se consolidó y y fue uno de los de los grandes equipos que ha tenido el Once Caldas sin quitarle mérito a a los antecesores y a los que están ahora un equipo que jugó totalmente diferente al fútbol decíamos nosotros fútbol total porque donde íbamos siempre salíamos a jugar y este tipo de cosas te da ese valor para para en el momento que llegamos al 2003 ya teníamos cierto rodaje entonces ya nos conocíamos conocíamos la institución aparte de conocerla la sentíamos como si fuera de nosotros para nosotros eso el Caldas no era no era de la ciudad nosotros decíamos este equipo es de nosotros y así eso mismo se le fue dando a conocer a cada jugador que iba llegando de lo que era la institución y por eso los logros de ahí en adelante yo creo que esto no fue no fue del 2003 al 2004 esto venía de años atrás y y el mérito ha sido de de todos porque personas como Lucho Quiñones Néstor Ortiz muchos jugadores que pasaron por el 11 de Caldas jugaron muy bien al fútbol entonces ni modo de uno hacer algo diferente se pone orgulloso lo voy recordando de eso porque que grato y eso realmente sobre todo porque el hincha del 11 de Caldas lo tiene vigente en las redes sociales excelentemente manejadas por la gente de comunicaciones los hitos lo recuerden a todos los referentes Chusco inclusive cada día toma más prevalencias aquí con usted porque es que eso está muy difícil cuando vuelvo al grupo de Copa Libertadores y de Costa Americana cada día a los equipos colombianos va a ser más duro ganar un torneo como estos por tanta plata que se mueve porque como Flamingo que necesitan a los equipos para que el campeón de Copa Libertadores la pandemia ha sufrido y esto cada día está más difícil para el fútbol colombiano es complicado porque ya nos ponemos a ver nosotros Brasil maneja unas cifras muy grandes en la parte económica para los equipos entonces esa parte hace que sea complicado Argentina no se queda atrás los argentinos siempre cuando entran al terreno del juego van a muerte y los brasileños pues con la parte económica que están manejando ahora ya el jugador brasileño ya muchos no quieren salir de allá sino que se quieren quedar en casa porque lo tienen en todo y me imagino que pensarán lo mismo en el tema de selección lo harán por por el tema de que quieren ser campeones de un mundial nuevamente y estar en en lo más alto del fútbol sudamericano y del fútbol mundial Rubén el el puesto suyo el volante de marca de la época en la que usted jugaba pues que relativamente reciente a hoy como ha evolucionado la responsabilidad de ese rol de volante recuperador de balón pues si ha marcado bastante porque el volante de marca ya hoy en día no es solo quitar la pelota ya hay que jugar y y saber con ella pero yo creo que lo más importante es o lo más importante que tuve yo era que yo aprendí a conocer la cancha del palo grande yo sabía si la pica la pelota picaba en cierta parte del terreno de juego ya sabía dónde iba a caer entonces se le hacía mucho más fácil eso y como siempre digo el tener el sentido de pertenencia yo creo que es lo más importante después de que usted quiera el club del cual usted está representando ahí no hay nada que hacer usted lo da todo por él y eso hicimos nosotros dar todo lo que teníamos por esa gran institución que siempre respetamos y vamos a querer muchachos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en De Gira con Rubén Darío Velásquez Somos docentes investigadores innovadores vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos creando y participando en redes y otras formas de interacción estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional universidad tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias quédate en casa kiskiriski el sabor que te gusta más llega hasta tu puerta los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado por cada pollo te regalamos dos consomés 348-6861 y 313-457-4618 kiskiriski es el sabor que te gusta más como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento así podemos disfrutar de más parques ciclovías senderos peatonales y seguridad en las calles recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co para descargar facturas puedes comunicarte a la línea whatsapp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios arroba pereira.gov.co pereira gobierno de la ciudad capital del eje AINCA seguridad y protección limitada protegemos bien estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad el mundo necesita cada vez más protección CONAINCA seguridad y protección limitada todo el mundo está bien protegido siempre marcipollo marcipollo es el mejor pollo y mucho más platos a la carta almuerzo ejecutivo cafetería y la mejor atención marcipollo en el parque lago carrera octava calle 25 esquila domicilio 325 0213 y 333 4970 marcipollo regresamos aquí en The Gira en Deporteando TV.com con Rubén Darío Velázquez y ya estamos tocando mucho más lo que es el tema de ese año de la Copa Libertadores 2004 Rubén ¿cómo se sintieron ustedes cuando se enfrentaban en la final a a a a a en la bombonera porque se habla mucho de ese estadio se habla que se mueve que el que el como la cancha es pequeña entonces se siente mucho más el sonido el ruido de los hinchas ¿cómo se sintieron ustedes ese día en ese partido? A ver esa cancha se mueve sí aquí en Colombia la cancha que que sentía yo que se movía era es la el campín cuando jugamos con millonarios en el año 98 99 se sentía que se movía pero no de la forma como se mueve la bombonera la bombonera da la impresión de que de que está temblando y que las grasas se te van a venir encima a mí me pasó algo curioso que la cancha se empezó a mover y yo pensaba está temblando me daban como ganas de sentarme pero pero era era algo que que le queda a uno pues como una anécdota y después hicieron los comentarios en el camerino y nos reíamos después del partido de lo que de lo que había sido el partido de las dificultades que habíamos tenido y y es lo que el buen resultado que se sacó porque mantener el cero allá no es fácil para para cualquier equipo que vaya pero afortunadamente no le pasó lo de yo un día para mi un día parecido para y si de pronto otras situaciones que sí vivió yo un día para solo argentino querido eso es que yo la verdad lo que he dicho como una gran persona muy diferente con la empresa ¿por qué a una persona que usted nunca le dio por dirigir fútbol por ser dirigente por seguir en fútbol en un rol directo no quiso a ver a mí ya terminando la carrera más en Tunja me pasaron ciertas anécdotas y y debido a eso no no quise no dije si a mí me toca hacer esto con con colegas o con otros jugadores no no soy capaz porque siempre me caracterizaba por ser lo más correcto con con las personas que que están dentro de un terreno de juego que comparten un camerino manejar cierta lealtad y y como decimos otros no manejar hipocresía ni falsedades entonces hay una frase que dice Guaymar Villegas para ser técnico se necesita una foto una fotocopia de la cédula y ser falso entonces no soy no soy de ese tipo de personas entonces por ese lado no me quise meter pero uno uno ve hoy que todo la la el conocimiento la experiencia el bagaje el rodaje las horas de camerino las grandes experiencias que viven los futbolistas profesionales pues es necesario que que ustedes le aporten a las nuevas generaciones bien sea como como lo decía usted bueno de pronto como entrenador no pero pero puede ser como asesor de pronto hay algunos colegas que que más bien decidieron montar escuelas trabajar con con menores y pues muchos en lo que está de moda hoy día también se han convertido en en comentaristas deportivos en colegas sí muchos han tenido esa parte pero no no me ha llamado la atención yo creo que si me dijeran como como asesor o como o como lo lo hacía el Petiso Núñez como 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 talento sí sería sería mucho más fácil porque hoy en día el fútbol es complicado y ustedes lo saben para dirigir para que usted un colega le vea a un jugador se hace complicado entonces no no me gustó esa parte y y trato de estar como muy alejado de eso a mí es la persona que me diga a ver colaborarme viendo estos entrenamientos viendo estos jugadores aconsejando de pronto en en lo que es el el trabajo en el en el terreno de juego existe una 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 posibilidad pero ya lo otro como para dirigir no no me veo en esa parte Rubén y ¿qué volviendo un poquito al dentro de la cancha que que sintió usted el día en Manizales cuando Juan Carlos ataja ese último penal y ya se confirman como como campeones de de esa copa que que nadie que nadie olvida en la ciudad de Manizales no esa ese momento ya fue una alegría total para mí fue un descanso porque el quinto penalti lo pateaba yo entonces me bajó la responsabilidad ya con eso ya ya nosotros cuando decíamos Juan Carlos los ataja y salimos ya no había ningún problema yo me acuerdo que le decía a Samuel que que me iba a cambiar los guayos porque de lo mojado ya los sentía hasta pesados y yo no llegamos a un punto que decíamos nosotros no llegamos a patear los cinco penales Juan Carlos ataja uno o dos porque uno ya lo conoce ya conociéndolo uno que estaba el día a día con él sabía de las condiciones que él tenía en ese momento o tiene porque todavía lo sigue haciendo entonces llegó a ese punto y nosotros diríamos no el último Juan Carlos soluciona gracias a Dios lo hizo y para mí me bajó esa responsabilidad porque de todas maneras es un quinto penalti ese caminito es largo y lo viví en Japón y como sé que el programa se está acabando ya lo aprovecho para hacer una pregunta mi parte es cuando crees que vuelva esto cuando crees que se hagan el punto cuando ofreciera el punto colombiano va a volver en condición esa partecita está bien complicada porque nosotros los colombianos somos desordenados nosotros no acatamos las recomendaciones que nos dan nosotros a veces tenemos momentos de que de que nos burlamos la la norma no la pasamos no la jugamos de vivos pero esperemos de que sea lo más pronto posible porque pues para nosotros que o para estas personas que para todos que vivimos del fútbol es es complicadito llegar el fin de semana y aquí estamos y no sabemos que vamos a hacer el fin de semana si no estamos jugando al fútbol estamos viviendo fútbol pero ojalá sea lo más pronto posible y puedan llegar a a un buen acuerdo que sea de parte y parte que no sea solo beneficio para la di mayor o solo el beneficio para el que para el que ahorita estamos andando esta situación que que da la orden que es el gobierno nacional hay que respetar la la norma que el presidente Duque vaya dando y irla llevando de la mejor forma señores se nos acabó el tiempo con esta buena charla con Rubén Darío Velázquez lastimosamente el tiempo es cortico pero queremos agradecer Rubén por atendernos por responder a nuestras preguntas por dedicarnos algo de su tiempo aquí en Deporteando de hoy.com Muchas gracias a ustedes por la por la invitación y y contento de poder expresar anécdotas que se tienen que mucha gente en las ciudades humanizales no la sabe pronto Rubén sabe unas cuantas porque alcanzó a estar con nosotros y y sabe de lo que de lo que era este grupo Rubén muchas gracias por la atención aprecio Julio muchas gracias por su tiempo esperamos poder tenerlo un poco más acá con nosotros A ustedes muchas gracias por la invitación siempre que quieran a Rubén pues hombre ratificarle la admiración el cariño el respeto por todo lo que le brindó a López Carlos muchas gracias Nosotros veremos en una próxima ocasión aquí en Gira en Deportando Televisión con muchos más invitados hasta luego